ok bueno pues sólo que tal yo soy rafael y hoy haremos un cóctel llamado monstruo del lago que nos lleva a ver primero nos lleva veis pero de jagger nos lleva dos onzas así que vamos a hacer en base a cuánto salga de aquí porque ya ha salido todo esto vamos a dejarlo por ahí calculo que es una onza una onza más o menos un poquito más siquiera así que vamos a hacer en base a esta medida muy bien veis nos lleva una onza muy bien veis una onza en la receta dice una copa cordial pero ni la más mínima idea de qué es eso así que estoy usando esta de tabernero pero bueno muy bien ahora licor de melón misma cantidad una onza sólo que esta vez hay que añadirlo con mucho cuidado por el borde de la copa para que no se mezclen ok no sé si lo estoy haciendo bien porque la imagen del cóctel no tenía foto no sé si tiene que quedar arriba o abajo pero bueno yo sólo sigo las instrucciones también puede ser que porque este este licor de melón es casero no salga igual así que se está hundiendo así que no sé si estoy haciendo gran cambio en esto no me cambio me calmo me calmo a ver ya casi ya casi como este licor de melón es casero puede ser que eso afecte un poco a él al resultado final no sé si así será porque no hay imágenes muy bien y ahora una vez hecho esto vamos a tirarlo así un poquito muy bien con el jagger repetimos la misma acción ah miren cierro cierro una onza pero bueno vamos a repetir a ver perdonen que esté muy callado pero quiero concentrarme para esto uy creo que lo ordine lo ordine o no hay que tener mucho cuidado ah no está bien y bueno eso ha sido todo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós